Ahora vamos a aprender a calcular el centroide de un polígono Para calcular el centroide tenemos que tener dos campos El X y el Y En las sesiones pasadas solamente creamos un campo que se llamaba centroide Que era manera de ejemplo Vamos a borrar este campo Clic derecho, delete Le digo que sí y vamos a crear dos campos Entonces me dirijo a las opciones de tabla y voy a agregar ese campo Vamos a colocarle X de tipo double Le doy OK Aquí está Y vamos a agregar otro campo Que se va a dar Y de tipo double también Y le doy OK Si queremos podemos cambiarle Sus alias Vamos a ponerle centroide X Le doy OK En Y también En Y también Clic derecho Propiedades Centroide Y Le doy OK Ya tengo mis dos campos Ahora le doy clic derecho Y de igual manera voy a calcular la geometría Como lo hemos hecho para perímetros y áreas Y aquí le voy a colocar Centroide X En kilómetros O en metros En este caso vamos a colocarle metros Y le doy OK Le digo que sí Y ahora voy a calcular el centroide en Y Centroide en Y Y le doy Y le doy metros también Le doy OK Y le digo que sí Si deseamos también Como hemos estado haciendo Es Reducir Los decimales Los decimales Vamos a ponerle 4 OK OK O sea en 4 Y ahí también en 4 4 Y le digo OK Bueno esta es la forma De calcular el centroide De un polígono